Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos el desafío 20 años ya está casi en su recta final y todos los seguidores estamos al pendiente de cada cosa que pasa en las competiciones. En el capítulo de ayer en el 69 en el desafío de sentencia y servicios Omega arrasó en el box blanco y sentenció a Randú. En el día de hoy, en día a día, Renzo el recién eliminado comentó acerca de la prueba y de Beta que ellos siempre tratan de asegurar la comida del ciclo ya que la comida les da la energía para ganar el resto de las pruebas. Renzo también comentó que está a punto de reencontrarse con sus hijos, que sus hijos son su motor y que por ellos llegó al desafío 20 años. Confesó que la experiencia que vivió dentro del desafío lo cambió, que entró un Renzo y salió otro. De hecho, que la ventaja que tuvo Beta fue que se mantuvo unido, pero confesó que Omega tiene todo para seguir ganando las próximas pruebas, ya que se ha recuperado poco a poco. Gracias.